Que amo el fútbol y que es la pasión máxima de mi vida. Por eso me vine a España, por eso dejo un montón de cosas de lado por el fútbol y por eso soy tan feliz jugando el fútbol. El día que creo que pierda esa motivación y esa chispa por el fútbol voy a tener que... Bueno, yo gracias a Dios me siento privilegiado sin duda de que de jugar con máximas estrellas como Cristiano me quedaría corto en nombrar tantas estrellas que pasaron al lado de mío y compartir equipo así que es una larga lista. Bueno, una de las cosas más prácticas es a la hora de darme un pase tratar a primer toque dejármela para chutar cuando estás de cara a un defensa o de cara a portería y el secreto es eso, que cuanto mejor sea orientado el pase mejor puedes resolver a la hora de definir la jugada. Muy importante, esto es para todos los trabajos igual, yo creo que cuanto mejor sea tu herramienta más beneficio vas a sacar, después bueno está en uno saber usarlo, pero yo esta bota la siento muy cómoda sinceramente, me gusta mucho más que la anterior porque es más apropiada al pie, más adaptada al pie, no es tan ancha y eso hace que yo me sienta más cómodo a la hora de llevar el balón, de chutar y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!